Música 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 Puede ser Que ocurriera de repente Fue un error o un accidente Solo sé Que mi alma se rompió Puede ser Que llamara sin permiso Que te ofreciera en el paradiso Que no supe hacer Puede perder Maldita mi suerte Con ausencia Pregúntalo Seguramente No fui suficiente Cuéntame lo que ocurrió Si en el tiempo se me adelantó Si tu vez fue tan ridículo Mi amor Hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Vete que no puedo verte Guarda tus mentiras Si te quiero Que me muero Solo espero Que nada te vaya mal Que tu te mueres Todo lo mismo Vete que no puedo verte Guarda tus mentiras ¡Vete que yo no puedo verte Vete que noady Vete a ver Strava Pregúntalo Gracias.